Música Entorno Económico Todo lo que necesitas saber sobre economía Impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas Entorno Económico Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro ya tradicional programa Entorno Económico el cual es una colaboración entre el Diario Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en el cual abordamos diversos temas relacionados con la contaduría los impuestos, la auditoría y asesoría de temas económicos que suceden en nuestro entorno Hoy tenemos otro tema como los que hemos venido teniendo de gran interés, de mucha inquietud sobre todo en un gran número de contribuyentes y de la gente en general y tiene que ver con el tema de jubilaciones y pensiones Mi nombre es el contador Luis Eugenio Estrada Zavala Soy integrante de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y hoy pues me acompaña un invitado muy especial que ustedes, todos ustedes también lo conocen ha participado de manera muy activa también en este programa pero hoy nos va a tocar aprovechar todos los conocimientos que tiene respecto de este tema es nuestro amigo, el contador público certificado Silvano Vilches Suárez Muy bien ¿Cómo estás Silvano? Bienvenido Buen día, muy bien Muchas gracias ¿Cómo estamos? Candidato a maestro en administración y él es integrante de la Comisión de Previsión Social y de la Comisión Representativa ante los Organismos de Seguridad Social de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues como pueden ver es un experto en la materia y pues vamos a platicar Silvano Muy bien, a tus órdenes Gracias Oye, el tema que hoy vamos a platicar tiene que ver con una serie de inquietudes que luego mucha gente tiene el famoso tema de las jubilaciones y de las pensiones ¿No es lo mismo Silvano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes explicar? Sí, como no, mira, es una pregunta muy recurrente en el medio en medio sobre todo con los trabajadores porque una jubilación es una prestación contractual que te da alguna empresa una prestación que tienes en algún contrato un ejemplo, por ejemplo, la telefónica más importante de este país a sus trabajadores por el simple hecho de tener un cierto año de servicio les dan una jubilación ¿Se pueden jubilar? A diferencia de la pensión que debes de cumplir cierta edad, ciertas semanas de cotización para que el Seguro Social te preste esa, te dé esa prestación los trabajadores que tienen las dos la jubilación y la pensión se sacaron la lotería porque les dan dos cantidades, les dan dos importes y uno de ellos, la jubilación se la pueden dar antes de la edad que tengan para la pensión Muy bien, entonces estaríamos hablando porque fíjate que eso es muy importante qué bueno que lo mencionamos porque ahí es donde se crea la confusión Oye, a mí que me toca pensión o jubilación entonces podemos ya ahora entender que pues existe dependiendo de la empresa en la que se pudo haber laborado puedes tener derecho a una jubilación y por ley si es que has cotizado o estás afiliado al Seguro Social puedes contar con una pensión y como resultado pues incluso las dos Las dos, así es Es correcto Muy bien, alguna ¿Cuáles son las leyes, Silvano que regulan una y otra o regulan las mismas? Nada más el Seguro Social regula Sí, mira, el de la jubilación pues la ley federal de trabajo pero como te digo ya es un contrato que tiene la empresa no es obligación pero algunas empresas pues tienen esa prestación La otra, la de la pensión que es propiamente hablando de Seguro Social Esa la de pensión la regulan dos leyes actualmente y es la ley del Son dos leyes del Seguro Social La de 1973 que en el argot la conocemos en el medio la conocemos como la ley anterior o la ley vieja La ley vieja Y la ley de 1997 que a censos contra pues le llamamos la ley nueva la ley nueva y cada una te rigen o tienen diferentes requisitos para la pensión Tiene más ventajas la ley vieja ahorita lo podemos lo podemos ver Muy bien Otra cuestión que es importante ¿A qué tiene derecho un pensionado del Seguro Social? Oye, yo ya ya soy pensionado o tengo derecho a una pensión ¿Qué me van a dar? Ok, primero en las dos leyes tienes derecho a un importe a una prestación en dinero tienes derecho a atención médica medicinas servicios especializados servicios de rehabilitación todo ese tipo de cosas pero principalmente pues tienes un dinero que hay un cálculo ahí muy especial para ver cuánto es lo que te va a corresponder que no puede ser abajo del salario mínimo del DF estamos hablando como de dos mil sesenta dos mil setenta pesos más o menos no te pueden dar menos de esa cantidad Perfecto y ahí es donde a lo mejor entraría pues buscar precisamente también una asesoría acercarse para porque es muy recurrente ¿no? Oye saber con toda precisión que si se puede hacer el importe exacto de cuánto te van a estar pues dando de pensión porque creo que esa es la mayor inquietud ¿no? A veces también la gente puede llegar a confundirse en el sentido de pues a lo mejor como duran mucho tiempo significa que les van a dar mucho y ahí viene la confusión porque luego se pueden llevar pues algunas sorpresas a la hora de ver por qué tan poquito ¿no? Sí, sí, sí tienes razón ¿Qué tipos de pensiones hay? ¿Hay distintas? Sí, sí hay distintas Mira tenemos la pensión vamos a hablar de la ley anterior de la ley vieja que todavía hay mucha mucha gente que está muchos trabajadores que están con la ley vieja tenemos pensión por incapacidad tenemos pensión por este invalidez tenemos pensión por cesantía en edad avanzada vamos a enfocarnos a ese de cesantía avanzada y al de vejez la cesantía avanzada se da cuando tú tienes de 60 a 64 años y tú ya no puedes este encontrar trabajo ya nadie te quiere contratar ya no puedes encontrar trabajo entonces tú te puedes pensionar este por cesantía de edad avanzada y la pensión de vejez es cuando tú tienes 65 años o más y este y puedes pedir esa pensión de vejez las dos leyes tanto la anterior como la nueva tienen diferentes requisitos en cuanto a las semanas y demás esto esto que mencionas Silvano es también uno de los temas que luego causa mayores confusiones sobre todo a la hora de plantear los requisitos que dicen oye ya me quiero pensionar que necesito nos puedes explicar así a grandes rasgos particularmente en esta pensión de cesantía y vejez cuáles son algunos de los requisitos más importantes que habría que que señalar o vigilar para poder ser los acreedores si como no con gusto mira con la ley anterior para que tú te puedas pensionar por cesantía en edad avanzada necesitas tener cotizadas 500 semanas estamos hablando son como 10 años más o menos cada semana cada año tiene 52 semanas estamos hablando como de 10 años asegurado este con la nueva ley necesitas 1250 cotizaciones o sea necesitas este otros dos tantos entonces es más más benevolente pues la ley anterior la ley anterior pero ahorita como ya habíamos gente porque me incluyo en esa gente que estaba con la ley anterior pues deben determinar deben de respetar a los que ya estábamos inscritos aquí es muy importante saber si estás con la ley anterior o estás con la con la nueva ley como le puedo hacer porque ese es ese creo que podríamos comentar que es como pues el punto medular no como saber en qué ley me encuentro si en la anterior y me aplica la anterior o pues ahora si la nueva como puedo saber si mira el número que nos da el seguro social el número de afiliación consta de 11 dígitos el primer par el primer par se refiere a la delegación en donde está inscrito normalmente aquí en la de Morelia o Michoacán es 53 el siguiente par es el año en que te registraste por primera vez si tú tienes 1996 ahí tienes que chicar el mes en que te registraste porque esta ley entró la nueva ley entró a partir del primero de julio del 97 correcto pero si tienes por ejemplo el año de 1996 en el segundo par quiere decir que estás con la ley anterior entonces tú para jubilarte digo para pensionarte necesitas 500 cotizaciones nada más pero si tienes el número 98 pues ni modo ya a ti te aplica la ley del 97 y tú necesitas 1250 cotizaciones para poder pensionarte por 60 años de avanzada y por vejes perfecto fíjate fíjate que dato tan importante nos acabas de dar porque muchas personas y a lo mejor te habrá tocado el caso que se han llevado esta pues aparentemente sorpresa porque quieren tramitar pues ya su pensión van y solicitan su estado de cuenta de semanas cotizadas y se las niegan o les dicen ¿sabe qué? pues usted tiene que cotizar todavía un año más nos ha tocado muchos casos y bueno es gente que a lo mejor trabajó y ya dejó de trabajar ya se se desconectó completamente lo que es una relación laboral pero oh sorpresa le están solicitando precisamente que cotice un año más y es donde andan luego solicitando en algunos oiga asegúreme ¿qué nos puede sugerir ahí Silvano? mira cuando te piden que te registres un año más es que tú dejaste aunque tengas las semanas ya cumplidas tú dejaste de trabajar y perdiste tu hay una que se llama algo así con conservación de derechos y lo perdiste entonces lo que te piden es que cotice un año más para que la vuelvas a se reactivar se reactivar cotice un año más y ya te y ya otra vez ya entras al sistema aquí es muy importante hay que aclarar que las pensiones te las pagan en base a a los días a los años que cotizaste en base a los últimos cinco años que estás cotizando entonces es muy importante que el trabajador esté realmente asegurado con la con la cantidad que gana para que la pensión le salga en base a a lo que gana sí aquí es es obviamente una invitación también pues a los patrones porque a final de cuentas los beneficiados son ambos tanto el patrón por por tener pues a cargo un trabajador que pues le está generando pues riqueza en su negocio y está siendo deducible sus impuestos y pues al trabajador también para que pueda gozar de una de una pensión digna pues buena silvano yo creo que es muy importante lo que nos has mencionado en este en este día los tiempos son muy cortos y estos temas nos dan para platicar mucho pero otra vez la invitación sería pues que se acerque no a a los asesores a ustedes los especialistas sí por por alguna cuestión este dato del dígito pues es muy importante porque pues prácticamente no lo sabíamos silvano algún otro comentario que nos quieras hacer antes de despedirnos bueno para complementar la información de los dígitos entonces el tercer par se refiere al año de nacimiento de del trabajador hay que checarlo hay que checar para realmente saber que es él y los últimos dígitos ya es un número que te da consecutivo el seguro social pues nada más y este el trabajador puede solicitar sus semanas cotizadas en la página del seguro social ya está muy accesible con un simple correo electrónico ahí se la reenvían ahí le reenvían cuántas semanas cotizadas tiene muy bien pues pues silvano te agradezco mucho la información que nos que nos ha vertido esta tarde es muy importante acuérdense de checar su número de seguridad social pueden accesar a las páginas a la página de internet del IMSS del instituto y con un correo electrónico pueden hacerse llegar de los datos que ustedes necesiten pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención no olviden visitarnos en nuestra página de internet cambio de michoacán punto com punto mx ahí pueden ver estas cápsulas colegio de contadores públicos es triple triple w punto ccpmich punto com punto mx en youtube en twitter todas nuestras redes sociales háganos también llegar sus sugerencias de temas que igual les pudieran interesar y pues con todo gusto les atendemos les agradecemos mucho silvano gracias otra vez bueno aquí estamos hasta luego entorno económico todo lo que necesitas saber sobre economía impuestos trámites asesoría finanzas personales empresas entorno económico chau chau j preguntas chau ¡Gracias!